Tras la separación de Jorge Rodríguez del Cabildo de Benito Juárez por temas electorales, esta mañana Alonso de Jesús Alonso Rodríguez, acompañado por la Secretaría General y el Secretario Técnico del PRI en Benito Juárez, Julia Fuentes y Enrique Ruiz, respectivamente, presentó un oficio ante la Secretaría General del Ayuntamiento para acreditar su designación como regidor suplente. Señaló que el oficio ingresado es para que la Secretaría General tenga el conocimiento de quién es, así como los datos emitidos para asumir a cargo del regidor. Nada más es mi presentación aquí en oficiales de partes para dejar un oficio al secretario y tenga donde localizarme para convocarme a la toma, a rendir protesta como regidor. La verdad no es mi mopeito, es un trámite que tengo que llevar a cabo, de apersonarme para que él sepa que estoy en Cancún, que estoy en plena disposición de asumir al cargo de regidor y que tenga mis generales, mi correo, mi teléfono, mi dirección, el anexo está también mi copia de línea y de cuerpo. Alonso de Jesús Alonso Rodríguez señaló que por correspondencia le toca asumir el cargo tal y como estaba previsto. Dijo que el escrito se selló de recibido por la Secretaría General del Ayuntamiento, por lo que se establece que no está imposibilitado por los supuestos de ley para ocupar el cargo de regidor suplente. Sí, de acuerdo a la ley, yo soy el suplente y el que asumó el cargo en la sesión que convoque el secretario para ese fin. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision, Joel Pol.